Hago ya un min saludo antiguo, a ver si es que te mola, pero es que no sé. Vamos a ver, sí, sí, vale, vale. A ver, hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Víctor Venta Menta. Que no, estamos en... bueno, ya. A ver, sí, que estoy con el Tyrex aquí, explica la mierda, loco. Hola, buenas tardes. Que sepas que llevamos aquí tres horas. Es puto editando. Tres horas, sí, sí. A ver, solo se puede capturar el primer Pokémon de... vamos a ver. Reglas, solo se puede capturar el primer Pokémon de cada ruta. Si el Pokémon muere, no se puede capturar en esa ruta. Si el Pokémon se debilita o muere, debe dejarse en una caja del PC o liberarle. Jugar en modo mantener, no se pueden usar objetos fuera de combate, solo puede curarse en centros Pokémon. No se pueden comprar objetos de curación, antídotos de espertar y todo eso, tal. No se puede comprar objetos de curación incluidos... no, eso ya lo he leído, qué coño. Si un Pokémon excede el nivel del Pokémon más fuerte del líder de gimnasio, el Pokémon no se puede utilizar. Y en principio es todo. Vale, entonces... ¿Qué voy a hacer yo? Respeto, dice el otro. No me acuerdo qué cojones iba a ser. Así que nada, vamos a darle cuando quieras. De hecho... No, espera, espera, ya me acuerdo. Solo se puede jugar en mantener. ¿Y cómo se tocaba eso? Bueno, eso se toca en opciones, que ahora dentro del juego tocamos. Vale, y luego, ¿qué putos botones me pusiste para el A y el B? Que no me acuerdo. Z y X, si no me equivoco. Vale, me he... Yo ya le he dado, eh. Yo estoy hablando, creo. Vale, luego me vas a sacar demasiada ventaja. Me ponen el cartucho dañado. No, anda igual, tú dale. Folagor. Folagor es un mierda. Bueno, espera, eh... ¿Cómo se cambian los controles? Que tengo que poner la Z en el A y la X al B, que tú lo tienes al revés. Con la configuración que me has pasado. En opciones, arriba. Sí. Input, set. Y ahí lo configuras. Mmm, vale. En fin. Yo voy leyendo. Me llamo Oax, pero la gente me llama profesor Pokémon. Este mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon. No, han llamado profesor Pokémon en su puta vida. Pero nosotros usan para pelear. Eh, dime que es random. Nada, no es random. No ha querido que sea random. Por mí lo hubiéramos hecho random. Hostia, no. Mierda, tengo que reiniciar el juego. Porque le he dado a skipear y soy tío en vez de tía. Así que nada, reiniciando. Yo me he puesto, tío. Ya que le den. A ver, ejecutar y esto por aquí. Igual se me ha desconfigurado toda la puta ventana. Ahora que lo pienso. En fin. Venga. Así que te ya. Sí. Hostia, sí. Se me ha desconfigurado toda la puta ventana. Dame un segundito. Yo estoy poniéndole nombre al rival ya. O sea que... Vale, yo estoy en el OBS reconfigurando la puta ventana. Así que... Igual tardó un poquito. Bueno. Pues ya estamos con que te saco ventaja. Me cago en satán. Como siempre. Sí. Bueno. A ver. Esto... Para la gente que esté viendo esto es normal. Que esto pase a veces. Sí. Siempre me saca ventaja. Vale, ya estoy... Ya estoy empezando otra vez. Tipo de combate mantener. Ya está. Eso ahora... Dime dónde y tal. Sí, sí. Animación de combate. Sí. Sonido mono. Estéreo. Control S. Por cierto. Una cosa que no has dicho. Es que vale escapear. O sea. Vale utilizar la función del emulador. De darle rápido. Para no eternizarnos. Para no estar media hora farmeando o haciendo cosas. Pero ¿hasta qué punto lo podemos utilizar? Que esto me interesa. Hombre. Dice la leyenda que los Pokémon en verdad son maltratados con peleas y mierdas baratas. Que no. Alto. No te vayas. Bueno. Yo estoy yendo ya por el primer Pokémon. Yo estoy nombrando al rival todavía. Para llamar Tyrex. Va, pues. Tuve escapeando y tal. Lo que... Ok. Hasta qué punto lo podemos utilizar. Hasta qué punto lo podemos utilizar. Como que si te llegas a quedar por detrás. Como ahora. Lo puedes utilizar. Y en combates que no sean tan relevantes. Yo que sé. Contra entrenadores o... O combates del estilo, ¿sabes? ¿Para avanzar de zona a zona también? En plan para andar y demás. Lo digo para saber cuándo lo vas a utilizar tú. Para no utilizarlo yo. O como sea. No, no. Yo voy a ir por ahí. ¿Sabes? A velocidad normal. Y en todo caso. Combates contra Pokémon salvajes y tal. Para ir skipeando. Vale. Así que ahora como voy por detrás. Sí que puedo skipear. Sí, sí. Ahora sí. Squirtle. Tiro recibe Squirtle. De manos del Profesor Oak. Así que empiezas con Squirtle. Sí, sí. Vale. Yo ya sabés que yo era Bulbasur así que... Lo voy a poner... Mira. Ya que está aquí. Por cierto, ¿vamos a hacer lo que pensamos de irnos al showdown cada cierto tiempo y echar un combate entre nosotros? Como veas. Eso es un poco como veas. La verdad. Ah, yo por mí de puta madre. Tenemos que decir cuándo, eso sí. Sí, tú lo sabes. Tú después pasa nada de leyendas. Son leyendas. Qué po. Sí, sí. Te han puesto el pelicuador al lado, ¿no? Sí, sí. Se está yendo el cabrón. A ver. Lo ha movido, mierda. Quiero a Bulbasur. Ahí está, ahí está. Si hay algún hater por aquí de Bulbasur o algún amante de Charmander, buf, le odio. Ay, Dios mío, lo que te llame, me va a matar. Me siga por esquí de Skirt. Que no te vas a morir, Pau. Soy buenísimo en este juego. Se te está muriendo ya el pute Skirt, ¿o qué? No, no. O sea, es que le he puesto el nombre del que está en el chat. Qué madre mía. Vale, vamos a... Es que yo soy buenísimo en esto. No se va a morir. Confía. A ver, que toque esto. Vale. Al Bulbasur le voy a poner como le puse en mi otra partida. Ya está. Y se huye. Por cierto, el... Bueno, el combate contra el rival lo acabo de esquipar porque... Es un combate a base de placajes. Sí, voy a hacer lo mismo. De hecho, estoy nombrando al Bulbasur y voy al combate ahora en Cerecoma. Así que esquipo hasta ahí y le doy normal. Pues yo empiezo a darle normal y ya está. Voy a curarme con mi madre. Vale, ya empieza el combate contra Tyrex. Vamos a darle. Madre mía. Se mueve ya contra Charmander. Hijo de puta. Charmander. Que la cambo que amo, eh. Buah, como lo odio. Puto mainstream. Hostia, eh... Creo que... Si me lo mata al principio no vale. Si me lo mata al principio no vale. Vale, porque es que si fallo mi placaje me mata. Vale, vale. Uf. Digo, se acaba la serie, gente. Sí, de hecho me lo ha matado. Mola. Hasta que tienes pokeballs y... O sea, 100% que no vale porque me lo ha matado. No, no. No, no. O sea, que tienes pokeballs. Si puedes capturar el primer Pokémon no vale. Que es perfecto. Lo malo es que toda la experiencia que me hubiera... A ver, me dice. ¿De quién es esa voz tan sexy? Es del Tyrex, loco. Lo malo es que toda la experiencia del Skirtle que me sube un nivel entero la he perdido. O sea, del Charmander. Eso es una putada. Vic, he oído que has luchado contra Tyrex. Me hubiera encantado estar ahí. Dame el puto mapa. Me lo da luego, supongo. Sí, sí. ¿Dónde está mi madre que me tiene que curar? Tú, cúrame. Vic, deberías tomarte un descanso. Ok. Muy bien. Tú y tus Pokémon estáis en plena forma. Cuídate. Bueno, en fin, da igual. Después lo pongo, tío. Seis un normal perdido, tío. Tú, 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 tú. Hay que matar al Alex. ¿Sabes lo que me ha dicho? Me dice, ¿qué verga están jugando? O sea, Alex, ¿nunca has jugado un Pokémon? ¿En serio? Buah, mía. Soy un genio, tío. Déjame, Juanca. He puesto, o sea, he intentado poner un comando para lo de... Para poner el... El enlace a tu stream. Y lo he puesto mal tres veces. Joder. Una tres. Dice Alex que jamás ha jugado un Pokémon. Hostias. Tú y me ha salido... Me ha salido un Rafa de primer Pokémon en la ruta. Nada. Pasa, hasta que tengas Pokéballs no capturas, tío. Yo estoy ya donde la... Más que nada porque no puedo capturarlo. Sí, básicamente. Oye, oye, tú vienes por el planeta, conoces al profesor Oak, tiene correo, te lo puedes llevar. Sí. Vale, voy a esquipear hasta que llegue, que se no. Tú esquipea. Lo malo es que antes de llegar me van a matar al puto Bulbasaur otra vez y me cago en la puta. Ahora entiendo por qué después te quedas por detrás, cabrón. A ver, me dice por aquí un tal Juan García. Tu compañero Tyrex es un máquina, es tu colega, ¿no? Sí, sí. Es el que está en el chat. Grande, grande, grande. Ya que puedo hacer spam, ¿sabes? Sí, sin problema, ¿eh? O sea, de hecho, creo que tú, Alex, si estás por ahí, en la descripción está el canal del Tyrex. Métele un followadito guapo. Vale, me ha salido cebollita al 6, que para compensar lo del Charmander está de puta madre. De camino y tal. Centro Pokémon aquí. Ya, a ver, spam pero mal hecho. Pero es spam aquí, le acabo. Bien o mal es spam, ¿sabes? ¿Por dónde vas tú? Bien, tenía que tener tres intentos. Estoy volviendo y ya puedo hablar, ¿verdad? Estoy con la madre, curando. Vale, lo he pasado es que peando y no sé si me han dado la carta esta. A ver. Tienes que ir a la... Sí, a la tienda. Sí, 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 pero es que estoy más al chat que a otra cosa leyéndolo. Y no sabía si lo había hecho. No puedes pasar por ahí, es propiedad privada. Vale, sí, sí, tranquilo. Ahora, bueno. Fidex, ¿cómo va tu Pokémon? Creo que te quiere mucho. Parece ser muy hábil entrando a Pokémon. ¿Qué tienes algo? ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? Sí, un buen nabo. No. Ah, sí, la Pokémon. Gracias. ¡Abuelo! Y viene el otro tonto. Uh, mira cómo dice el... Hostia, que me van a matar al... Al Bulbasaur. Eh, mira cómo dice el Alyx. Dice, no sigo a nazis. Refriéndose a ti. Sí, sí. Está bien. Lo... Lo entiendo, pero... Joder. También lo haría, Juanca. Ni te rayes. Hay que atraparlos. Hay que atraparlos. Cinco Pokéballs. Gracias, señor. Vale, acabas de pasar el este de cinco Pokéballs. Y ahora te dice, te da... Cuando aparezca un Pokémon... Vale, voy justo por ahí. Ya nos hemos coordinado, así que dejo de skipear. Bueno. Lo suyo es luchar contra él. Hay que lanzarle una Pokéball para capturarlo. Pero esto no siempre funciona. Y le dice que no te veo ninguno a ti. Y después vas y te dice... Estás ayudando al abuelo, toma. Hostia, se ha avanzado mucho. Quiere saber mucho caso a su puto hermano, tío. Mierda, ya no voy coordinado. Me cago en la puta. Ya, le he estado dando la leyenda así por encima. Esto me lo he pasado ya mil veces, ¿sabes? Sí, más uno. Yo voy a... Estoy entrando a la casa del rival a por el mapa. Yo tengo ya el mapa. A ver, a ver. Solo tendrás una sola carita para ver. What? Ah, mira el lado bueno, Alex. Solo tendrás una sola carita para ver. Pues como tenga que ser la mía, que guapo precisamente no soy. A ver, ¿cómo se supone que están jugando los dos en la misma partida? No, no estamos jugando en la misma partida. Es en plan... Él juega la suya, yo en la mía. Y cada cierto tiempo, cuando tengamos los Pokémon entrenados hasta cierto punto, a cierto número de episodios o cuando lleguemos a algún gimnasio, nos vamos a ir a otro programa. En el que vamos a meter los dos de nuestros Pokémon y vamos a pelear entre nosotros. Entonces, de todas formas, podríamos jugar la misma partida si jugamos al Poké MMO, que para futuros Nuzlocs podría estar bien. Te lo dejo caer, Tai. Tai, si te digas. Y eso. Pero vamos, que no estamos jugando la misma partida. Cada uno tiene su partida y luego, eso, vamos a pelear entre nosotros. Así que... Yo capturé ya mi primer Pokémon. No sé cómo lo veas. Yo estoy... ¿Cómo se abre aquí el... A ver. Aquí el menú. Vale, sí. Tengo cuatro puntos de vida. La madre te cura siempre, ¿no? Siempre que vas ahí. Vale. Porque si no me muero. ¿Cómo podemos ponerle al Rattata? Ese hembra. Un Garek hembra o algo así. Qué hijo de puta. Ese Rattata se tiene que llamar ahora T-Rex. Oh, me ha salido un Pidgey. Tienes que contarnos, T-Rex, la historia del Pidgey Studio. Cuéntala tú, por favor. Cuéntala, que tú fuiste el mayor genocida de Pidgeys. Bueno, antes de esto, hemos intentado grabar un par de capítulos sobre esta misma serie, pero... Grabamos siete, pero bueno. Bueno, un par. Siete. Un par, que son siete. Sí, sí. El problema es que, de camino a... ¿Qué fue? ¿El tercer gimnasio? ¿El segundo gimnasio? Después de... Después de... O sea, llegamos hasta Misty, me parece. Bueno, sí. Pues, llegando ahí, fueron un total de cinco o seis Pidgeys. Tres tú y dos yo, me parece. O sea, matamos de la hostia, tío. Sí, sí. Y, bueno, básicamente... Muy bonito todo. Y sigo sin saber. Tengo que hablar yo porque mis Pidgeys se llaman Alex Guzmán, aunque él nunca lo va a ver porque no voy a subir a esa serie porque no pudimos al final subirla. Pero mis Pidgeys se llaman Alex Guzmán y murieron dos de ellos. O sea, que... A ver qué me dicen por aquí. A mí la única consola de Nintendo que me ha gustado es la 64. La llamada me parece en caca hasta la Switch. O pues no sabes lo que te pides, loco. De hecho, la 64 es buenísima, pero... Buah, la GameCube, por ejemplo, era buenísima. La Super Nintendo, la NES, buah, buah. Habla como si no tuviera juegos de Pokémon suficientes como para cada consola, tío. Y, por lo visto, es... Que la Nintendo 64, si no me equivoco, tenía un juego de Pokémon. Uno o dos. Tenía el Stadium y el Stadium 2, me parece que era GameCube o de Nintendo 64, no me acuerdo. Pero también tenía uno de mundo abierto y tal. Sí, sí. El caso es que Alex dice que nunca ha jugado a ningún juego de Pokémon, así que... De hecho, voy a cumplir con la tradición y voy a llamar a mi Pidgey como Alex. Se me va a morir porque siempre se me muere. Bien. Ya empezamos con el genocidio Pokémon, ¿no? Un poco. No sé si ha subido de nivel, pero... Vale, vamos a poner esto para aquí. Sí, estás tú que va a subir de nivel. Jale. Cabe exacto a Alex de puta madre. Vale, ya he capturado a mí, pero en Pokémon. Vale. Yo estuve scriptando un poco combates salvajes, pero... A ver, la mejora es la Nintendo Color y lo sabéis. Pues tampoco te quito razón, ¿eh? Muy buena consola. Nunca voy a jugar uno porque no me gustan los RPG. Uf, mi juego favorito no le gustan a Alex. O sea, baneadísimo del canal, loco. ¿Cómo se quitaban bots ahora? Eso creo que solo lo puedo hacer yo, me parece. Sí. Por desgracia. Porque yo ya lo hubiera baneado un par de veces. Además que sí, de hacer spoilers y demás. En el Resident Evil. Sí, sí. Bueno, en fin. Un grande el Alex. Yo, como sabes, siempre voy lentísimo. Así que no vayan muy rápido tampoco. Que estoy más pendiente del string que de otra cosa. No, 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 no. No, no, no. Vale, es... Como apenas habla gente, pues... Aquí en la ciudad verde, si avanzo mucho por la izquierda, me sale el rival, ¿no? Y me mataría. A ver, matarte, no sé. Pero sí que sale el rival. Vale, y tú, ¿te acuerdas lo que no pude hacer de la otra serie que me hubiera gustado mucho? Capturar un monkey. Sí. Me acaba de salir. Monkey level 2. Lo malo es que se hambre ahí, el monkey es mejor en macho. Pero, buah, este le voy a subir a... Pero vamos. Primer pokémon. Otro ratata, Dios santo. Eh, me da... Este, por cierto, si un pokémon sale repetido no lo puedes capturar, ¿vale? Vale. Bueno, si sale repetido y tienes al otro vivo, claro. Eh... Monkey también. Me da miedo meterle un placaje y matarle de una. Voy a cambiar al Alex, a ver si no lo mata. Vale. Monkey capturado, que también es hembra, por cierto. Eh, ¿quieres ponerle un mote a monkey? Sí. Hostia, la otra vez, no nos salió ningún monkey la otra vez. No. A ver, a ver, a ver. Me gusta ver cómo la gente lo juega, pero nunca jugarlos. Al menos vi el anime original, les he cuenta. El anime es una mierda, porque Ash es un puto retrasado mental. Lo suyo es verse el manga, que Red es... Red es... O sea, es buena gente y tal. Es decente, pero Ash es un puto retrasado mental. No te lo aconsejo. Red, ¿sabes? Que en teoría es el entrenador Pokémon legendario, pero... Que llega Goldie y le revienta la pata, ¿sabes? Le revienta la cabeza en un combate. Gracias por el polio, porque nunca lo había visto. Aunque... ¿Tú has jugado...? Madre mía. Sí, a ver, si he jugado al Pokémon oro y Pokémon plata, y ahí le revienta la cabeza, pero no sabía que en el manga lo hacía también. Bueno, en el manga solamente se fue el combate, que... Lo cierto sobre... Se te está cortando mazo ahora. Ya, ya. A ver cómo llama al monkey... Le voy a llamar... Le voy a llamar... Cómo le llamo al monkey... Yo estoy leveando un poco, porque... Yo voy lentísimo, como siempre. Yo me tomo mi puto tiempo. Ya, ya. Le voy a llamar... Estoy leveando un poco a... Estoy volviendo a levear un poco al ratata. Un poco solo, ¿vale? ¿Qué le tienes? Ya, al 20 y es un rati que toca. Al 5. Lo capturé nivel 2, creo. Toma. Vale, yo tengo que ir al centro. Voy a esquipear todo hasta que te pille, porque es que siempre me pasa lo mismo. A ver. Bien, bien, tío. ¿Y tú? ¿Por qué coño le pusiste a Alex a ese Pokémon? Es una tradición que tengo. De la serie que no pude subir y tal, se me murieron 3 Alex Goodman. Así que este vuelve a ser Alex Goodman. Lamentable. Se me acaba de morir el monkey, tío. No jodas, ¿y eso? Qué putada, loco. Un ratata nivel 4. El monkey es nivel 2. Bueno, da igual. Hostia, qué putada. Es un monkey. Voy a tirar para adelante con mi Raticate. Bueno, pues nada. Tiene el Pokémon, ya está. Yo estoy donde el viejo, que me está enseñando a capturar un puto Widdle. Eso es kipealogo, tío. Sí, sí, sí. Súper de relleno. Ahora, bueno, pío, pío. Me ha dado la Poketele esa, que no sé qué es. Porque es la primera vez que he jugado a esta edición, más que nada. Vale, vamos a coger esta mierda, hombre. Le acabo de pegar una así al micro, ¿no? Da igual. A ver, en el bosque que está por encima de la ciudad verde, o sea, es nueva ruta, así que puedo capturar, ¿no? Sí, también las hierbas que están antes de entrar al bosque verde. Oh, me ha salido un Widdle. Sabes lo que se viene, ¿no? Madre mía. Mi típico Beedrill, que se supone que es un Pokémon malísimo, pero a mí me encanta. Bueno, Beedrill se supone que es malísimo y Butterfleet también. Raticate no es que sea tan allá, ¿sabes? No, el Raticate a mí me gusta por el Superdiente, tío. Es un ataque muy bueno. Ya, no has hecho el combate contra el rival, ¿no? Mira el Pidgey, vamos. Ah, contra el rival... Eh, no, no lo he hecho. ¿El de ciudad verde? Sí, sí. He matado al Pidgey. Paso de capturar otro y que se me muera después. ¿Has hecho tú el combate ese? Eh, no. O iba a serlo hasta que se me murió el Monkey. A ver, al Widdle le voy a poner gusano o algo así. Yo que sé, no tengo mucha imaginación yo tampoco. Gusanete. ¿Dónde está la puta ese, loco? Aquí. Gusan. Yo voy ya para... Para el Bosque Verde, ¿no? Voy para el Bosque Verde. Sí, sí. Vale, yo voy primero al... Porque creo que voy a intentar capturar un Caterpie porque el Butterfree me renta bastante. Así que voy a curar primero al gusano también. Metapod, bien. ¿Te has salido un Metapod de primeras? Sí, vuelve a tomar. Hostias. Ojalá... Ojalá me salga un Pikachu tú de primeras. Sería agua, la puta lotería. A ver, ¿aquí los Pokémon se mueren de verdad? Sí, porque es un reto Nuzlocke. En la realidad no se morirían, o sea, los podrías revivir en el centro Pokémon y tal. Pero como estamos en un reto Nuzlocke, si se te mueren, se te mueren para siempre. Los tienes que soltar. Así que si se muere Alex, se muere para siempre. Sí, venga, le voy a poner Tumor City. Vale, de momento no voy a cambiar todo esto. Tumor City, ya está. Fin. Vale, ya estoy dentro del Bosque Verde. A ver qué me toca de primeras. ¿Qué va? Yo voy a... Oh, una cosa. Si ya tengo... O sea, tengo un Weedle y me ha tocado otro Weedle. ¿Podría capturar el siguiente Pokémon porque me ha salido repetido o ya no puedo capturar? No, sí, sí. Puedes capturar el siguiente Pokémon. Vale, perfecto. El Weedle no cuenta. Vale, eso está de puta madre. Porque si no, no podría. Bueno... Ah, ¿qué va? Voy a hacer el combate contra el rival. Que lo voy a ir esquipeando y ya está. ¿El de Ciudad de Verde dices? Sí, sí. Ah, pues... Jack, ¿qué puedo? Si es muy... Si no es muy difícil, avisa. Porque no sé si yo sí es. El primer Pokémon al que le toca al principio le toca al 9, creo. O sea, sale al 9 y el Pidgey que captura también. O sea que... Difícil tampoco. No es que sea muy difícil, pero... Joder, pavo. Empieza con los ataques ahora, ¿eh? Bueno, de verdad. Tengo al Bulbasaur a una de vida. Voy a tener que usar la Potti del principio. O sea que... Me acabas de decir que están al 9. Los... Sí, al 9 los dos. Vale, yo tengo al... Al Bulbasaur al 7 todavía. Yo tengo... Bueno, acabo de subir mi... ¿Cómo se llama? Mi Skirtal al 9, tío. O sea, de... Ya me sacan mucha ventaja entonces. Un poco. Voy a escrepear entonces, pastonde. ¡Hala! Así hasta que me salga algo que no sea un Weedle. Me han salido 3 Weedle seguidos, tío. ¿Qué ha pasado? Me ha metido un crítico. ¿A quién te ha matado? Me ha muerto el Skirtel. ¡No jodas! El Skirtel me ha metido un criticaso. Eh... Empezamos a jugar de nuevo o algo. Porque... Estaría muerto para siempre. ¿Qué hacemos? Empezamos... Bien, Caterpie. Empezamos otra partida. Eh... Nada. Se va, tío. O sea, se te ha cortado un mazo, ¿eh? Ah, no. Nada, da igual. En fin. Ah, y qué vas a... Le he ganado. Eh... ¿Qué vas a hacer? ¿No usar al bicho? No, no. Va para la caja, tío. Se ha muerto. Vaya... Vaya putadísima. Empezar sin el inicial. Es que ha sido un criticaso, tío. Ah, qué pena. Bueno, pues nada, Gigi. Guau, vaya putada, loco. Ya. Ahora me toca entrenar más al Rattata. Básicamente porque no voy a... Me va a pasar un montón pasarme el primer gimnasio. ¡Uf! ¡Oh, mierda! Está bien, tío. No lo he puesto... Eh... ¿Dónde se puede poner el mote en este juego? Porque se me ha olvidado poner el mote al Caterpie. Hasta ciudad... En Carmín, creo que era. Hasta juego Lavanda. No, no. Eh... Creo que es en Lavanda. ¿En Lavanda? Hmm. Sí, creo que sí. Porque me ha dicho aquí a Alex Polde el sacapunta. Madre mía, qué imaginación tienes, cabrón. A los próximos Pokémon. Le he dejado como Caterpie porque se me ha pasado ponerle mote. Ya, ya. Eh... Si quieres hablarle a T-Rex, eh... Háblenle en su canal porque aquí no lo va a leer en este chat, tío. Ya. Eh... Pues... De hecho, sí. Debería de entrenar tu humorcito. Eh... Básicamente por... Básicamente por... Básicamente por... Yo primero voy a entrenar un poco y luego voy a hacer el combate contra el rival, que no quiero que me pase lo mismo. Es que, a ver, yo iba bien en el combate. De hecho, me lo podía haber pasado. Pero me ha pegado un crítico, tío. Que siempre pasa lo mismo, tío. Es un crítico... El crítico ahí al final que te mata por... Buah. Sí, que lo tienes todo calculado y justo te mete el crítico y dices... Sal a la puta mierda. Te dice... Te dice, Alex, que se está haciendo mucha calor en México. Un poco. Bastante. Yo estoy asadísimo aquí, loco. Buah, pues... Ya te digo, aquí estábamos ayer a 32 grados, creo. Y... Un festival aquí del humor. Sí, Alex. En la descripción tienes el link de su canal. Te pueden meter ahí y está en stream también. De hecho, de eso se trata el dual lock. De jugar a la vez y tal y... Y luego estaremos en combate entre nosotros y demás. Ah, Dios santo. Me va a tocar volver a curar 10.000 veces aquí, tío. Sí, porque ahora para entrenar estás jodido, ¿no? A ver, tengo ya el... Tengo ya el Rattata al 8, pero... Estoy haciendo lo típico de cambiar al... O sea, de meter primero al Metapod y de cambiar al Rattata para que suba el Metapod de nivel. Bueno, está ya el 6. No va mal. Pues, fíjate si me saca la ventaja que... Tenías a uno al 9 y ahora otro al 8 y yo solo tengo al Bulbasaur al 10 y... O sea, va muchísimo más rápido de ello. Ya, es que yo tiendo a... Bueno, a intentar nivelar los Pokémon para que no se me vaya todo esto, tío. Por cierto, una cosa. ¿A qué nivel estaban los Pokémon de Brock? Porque si me paso no los podría utilizar. Creo que es al 3, ¿eh? Bueno, ahora te lo miro, dame un momento. Vale, entonces voy a entrenar a alguno de estos. Por cierto, contador de Pokémon muertos tú ya llevas al Monkey muerto y al Squirtle, ¿no? Yo llevo al, yo llevo al. Vale, yo llevo 0 de momento. Yo voy lento, pero seguro. Ok, voy a... Mirad. No te oigo nada, tío. Se te corta un huevo. A ver, a ver, a ver. Tenemos nuevo suscriptor, pero no me sale por aquí. A ver, a ver, a ver. Que lo lea. Un segundito. Dos y catorce los... No me sale el nombre del último suscriptor, pero muchísimas gracias. Aquí, ahora me sale AJR96. Muchísimas gracias por el apoyo al canal. Bienvenido. Y bueno, vamos a seguir por aquí. Ahí está. Eh, dos y catorce, por cierto. ¿Dos y catorce? O sea que hasta el...